Y esta noche el Comité de la Herencia Hispana entregó a los premios a los hispanos más desagados del 2008 en varias categorías. Miembros de nuestra comunidad fueron distinguidos por su ardua tarea en pro del mejoramiento de las condiciones de los hispanos en la Bahía de Tampa. Oscar Toro en las artes, Zoraida Sempride en negocios, Débora Tamargo en participación cívica, Anzberto Vallejo en educación, Susan Valdés en educación y Orlando Nieves en medios de comunicación fueron los galardonados. Felicitaciones a todos. Veamos, Anzberto Vallejo. Quiero dar las gracias a mis padres por darme la oportunidad y darme el apoyo de haber escogido esta carrera en la educación. Es muy importante para todos los latinos tener una educación y echarle para adelante. Es muy importante tener un liderazgo en la comunidad. Invitamos el apoyo de todos los latinos y todos los hispanos que estamos aquí todos unidos en la área de la Tampa Bahía.